Hola, en esta lección te voy a explicar cómo crear la estructura de categorías de tu tienda. Para ello, entramos en productos, categorías, y una vez dentro de la sección de categorías, aquí vemos el panel donde tendremos que crear cada una de ellas. Lo primero que te aconsejo es que te crees un Excel donde escribas un listado de todas las características de tu producto. En este caso, nosotros vamos a vender punteras, y este sería el listado de las diferentes características del producto. Como veis, yo ya tengo marcado en rojo lo que sería la categoría y la subcategoría que voy a usar en la tienda. Pero, en vuestro caso, os recomiendo mucho que echéis un vistazo a esta entrada del blog de señor Muñoz, donde explica perfectamente los pasos a seguir para elegir una buena estructura de categorías. Hay que definirla muy bien porque una vez la tengamos creada, no se debería de cambiar. Se podría añadir nuevas categorías, pero las que ya hemos creado no se deberían de modificar. Así que es importante definirlo correctamente. En nuestro caso, como las punteras, que es lo que vamos a vender en la tienda, se dividen en tres especialidades, en rítmica, artística y ballet. Vamos a usar la especialidad como categoría y la marca como subcategoría, ya que cada marca fabrica un tipo de punteras exclusivo para una especialidad. No hay marcas, o por lo menos estas no, que fabriquen punteras para varias especialidades. Así que lo primero que hago será crear una de las categorías, en este caso rítmica. Escribo el nombre aquí, el campo Slack lo dejamos como está, en superior lo dejamos por defecto y en descripción, si tenemos una breve descripción de la categoría, perfecto, la podemos añadir aquí. Aunque no todas las plantillas de WooCommerce muestran este campo, se puede añadir y después se puede modificar la plantilla para que aparezca. Y aquí si tenemos una imagen para la categoría en cuestión, podemos añadirla también. En este caso la voy a dejar en blanco, no voy a subir ninguna imagen. Este campo también lo dejamos en predeterminado porque mostrará los productos, así que le damos a añadir nueva. Y aquí tenemos la categoría creada. Hacemos lo mismo para todas las categorías, artística y ballet. Bien, ya tenemos creada la categoría. Ahora tocaría crear la subcategoría. En este caso vamos a usar la marca. Así que, como he dicho antes, cada marca está enfocada a una especialidad de punteras. Y en este caso, por ejemplo, la marca Nelico y de Villena está enfocada en la fabricación de punteras de Rítmica. Así que voy a crear un ejemplo de subcategoría. En este caso sería la marca Nelico. Escribo el nombre de la subcategoría, slash lo dejamos por defecto. El slash es el campo que se refiere a la URL que se mostrará en el navegador cuando clicamos en esa subcategoría. Por defecto te va a poner este nombre en minúsculas. Si tuviese varias palabras, Nelico o punteras, por defecto te lo añadiría en minúsculas y el espacio lo sustituiría por un guión. En este caso, solo la marca. Y aquí la parte importante, como se trata de una subcategoría y pertenece a la categoría Rítmica, lo que tenemos que hacer es seleccionar cuál es su categoría padre, en este caso Rítmica. Lo mismo aquí, si queremos añadir una descripción podemos hacerlo y el resto de campos lo vamos a dejar por defecto. Añadimos. Y como veis, aquí se muestra un guión que quiere decir que es un nivel inferior de las categorías padres. Repetimos el paso para todas las subcategorías que tengamos. Y añadimos una nueva que sería de Villena también. De Villena. También pertenece a la categoría superior Rítmica. Añadimos nueva. Y así con el resto de categorías. Estas serían para la especialidad de ballet y artística. Bien, con esto ya tendríamos creadas las estructuras de categorías de nuestra tienda. En nuestro caso no es una estructura de categorías nada compleja. Solo consta de tres categorías principales y un nivel inferior de subcategorías, que son las marcas. Yo no recomiendo añadir más de tres niveles. O sea, una subcategoría más, como mucho. Porque ya sería demasiado complejo la estructura. Y para eso podemos usar etiquetas, que ya las veremos más adelante. Y atributos. En este caso, como veis, los campos de color y talla no los he tenido en cuenta para las categorías. Porque son campos que coinciden en muchos productos. Entonces hay que cumplir siempre una premisa, que es que un producto solo puede pertenecer a una categoría. ¿Vale? Pero si usásemos el color como categoría no se cumpliría esa premisa. Porque puede haber un modelo de la marca Nelico de Rítmica que pueda estar en varios colores. Entonces ya no cumpliría esa premisa. Estos campos los vamos a usar como atributos, que veremos más adelante. Y con esto acabamos la sección de categorías de productos.